LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. El pasado fin de semana, el señor presidente Luis Sabinader visitó la provincia Montecristi, allá en el noroeste de la República Dominicana, un polo turístico subvalorado, sub explotado con riqueza de la naturaleza, riqueza en playas, en recursos distintos que pueden ser explotados tanto para turismo como para orgullo distinto de la República Dominicana. Y qué bueno que el presidente vaya, qué bueno que el presidente se interese en Montecristi, en sus atractivos, en su cultura, en su historia, pero sobre todo en su presente y lo que a partir de ahora habrá de ser su futuro. Allí el presidente, por ejemplo, en Pepillo Salcedo, ahí en Manzanillo, estuvo dando inicio a construcciones que tienen que ver con un importante puerto. Nosotros no logramos entender ya que en el pasado, en anteriores gobiernos, se puso en las manos de un grupo principalmente de empresarios de Santiago una cantidad exorbitante de dinero para el puerto de Manzanillo y hasta donde se sepa, eso no pasó de ahí y no se ha sabido, al menos a nivel de país, a nivel de prensa, a nivel de ciudadanía, a dónde fue a parar todo ese dinero y en qué paró todo lo que se presentó como obras que iban a ser desarrolladas para adecuar el puerto de Manzanillo, para convertirlo en parte de un hub internacional de intercambio y de tráfico comercial. Pero qué bueno que el presidente se interese, todo eso es avance, desarrollo y muestra una opción distinta, interesante y esperanzadora del futuro económico del país y del sector empresarial. Pero el presidente Abinader debe cuidarse. ¿Con qué le va a salir el presidente Abinader? Atención, señor presidente, ya que sus asesores inmediatos no se lo dicen, no lo cuidan. Bueno, se recuerda que desde que se anunció en Haití hace algunas semanas, ya posiblemente un par de meses, el nuevo brote de cólera y el brote de dengue que ha venido ya afectando a República Dominicana toda vez que penetran al país tal y como se les pegue la gana. Oígase bien, casualmente en estos días un amigo de mucha confianza está visitando a unos familiares en Venezuela. Ahora, a la hora de venir a República Dominicana, lo devolvieron porque tenía que vacunarse, al igual que su familia, en contra de la fiebre amarilla para poder penetrar al territorio dominicano. Eso está bien, que nos cuidemos. En esas zonas, la cuenca del Orinoco y todo eso, en tantas selvas como hay en la parte norte de Suramérica, en la cuenca, sobre todo caribeña, hay mucha fiebre amarilla, hay mucho paludismo. Tenemos que cuidarnos para que esto no se convierta eventualmente en otra de las epidemias que podrían afectar a República Dominicana. Pero para qué, oígase bien, mantener un control estricto para poder entrar desde Venezuela a República Dominicana cuando por nuestra frontera entra absolutamente todo y de todo y de todos y con todos y no se exige para nada que venga un haitiano vacunado. Ni se investiga, ni se hacen pruebas, ni nada. Así que esas son las acciones de nuestros gobiernos, incluyendo los anteriores, que nos demuestran que no hay ningún interés realmente de controlar la salud en República Dominicana, sino que simple y sencillamente hay decisiones que estaban ahí tomadas y se siguen implementando. Y no está mal cuidarnos de enfermedades tradicionales que pueden ser malignas y hasta mortales. Eso está bien, pero cuidar un aeropuerto de Venezuela cuando por la frontera entra todo aquello que viene, sean personas con su documentación al día o también indocumentados. Son tonterías de las cuales también el presidente Abinader es corresponsable, tanto como las anteriores autoridades. Hemos visto cómo se estuvo protestando en Restauración, eso es en la provincia de Dajabón, Restauración, una importante población fronteriza, ya muy, muy cercana a la frontera con Haití. Están protestando por la terminación de un hospital que tiene años a medio talle. Desde la época de Hipólito Mejía, la mal recordada, oscura y corrupta época del PRD Hipólito Mejía de 2000 a 2004. Poner, oígase bien, hospitales móviles en la frontera como se ha hecho y fue anunciado hace algunas semanas por el ministro de Salud, que es el doctor Daniel Rivera, hospitales móviles al servicio de los haitianos en la frontera, mientras los dominicanos en Restauración tienen que protestar para que le terminen un hospital. Señor Presidente Abinader, esas son payasadas de las que a su gobierno no le luce para nada. No le luce al ministro de Salud ofrecer con nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros impuestos, nuestro presupuesto de salud, hospitales móviles para indocumentados de otro país, mientras los dominicanos tienen que marchar en protestas justamente donde usted estuvo cerquita de visita que fue en Montecristi a escasos minutos de Dajabón. Ese tipo de cosas, señor Presidente, nosotros entendemos que usted tendrá, serán botellas, puestos de lujo para las gobernadoras. Oígase, ¿para qué está la gobernadora de Dajabón que no lo cuida a usted? ¿Para qué están sus asesores políticos? ¿Para qué están los jefes del partido allá, aquellos que están cobrando en el gobierno para asuntos protocolares y su propio equipo de investigación y de asesoría? Usted lo que hace es donde quiera que va y ocurren y se ponen de manifiesto situaciones como esta. Lamentablemente, usted es lo que baja constantemente la posibilidad electoral para 2024 y le queda cada vez más y más mal, peor a la República Dominicana que confió en usted. Y ahora que recién menciono al Ministro de Salud, el Dr. Daniel Rivera, brillante profesional, exitoso profesional a nivel privado, a nivel de la medicina y todo un fracaso cuando ahora se deja arrastrar hacia la política y como Ministro de Salud ha echado por tierra todo aquello que logró en el sector privado de la medicina. Vuelvo a preguntar lo mismo, señor Presidente. ¿Es que sus asesores trabajan para el Partido de la Liberación Dominicana? Es que sus asesores de prensa, sus asesores políticos, trabajan para la oposición. Ha rodado, sobre todo, por parte de funcionarios de su gobierno, por dirigentes del partido en el poder, el PRM, y de los periodistas pagos por el gobierno para mantener la imagen. Bueno, tendríamos que entenderlo. Tantos periodistas, peledeístas, pagos con el dinero del actual gobierno del PRM, da a entender el por qué se hace tanto daño desde el periodismo a la figura presidencial. ¿Sabe usted que sus funcionarios, una parte de ellos, y los periodistas que estuvieron siempre al servicio del PLD y de Danilo Medina han regado la especie de que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que es el orgullo de Santiago, que es Abel Martínez, duélale a quien le duela, sea cual sea el partido con el cual milite usted, Santiago se siente orgullosa como ciudad de tener a Abel Martínez como síndico, porque en poco tiempo ha logrado revertir toda la basura, toda la fealdad, y el desorden que tenía Santiago, duélale a quien le duela, es la realidad que en Santiago vivimos, y lo dicen, lo sostienen, y también lo multiplican a nivel de información quienes vienen a visitar esta ciudad. Que Abel Martínez, ahora que es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y ahora que las encuestas cada vez lo muestran en ascenso, mientras el descenso es de Luis Abinader, sin que los numeritos de Leonel Fernández se muevan de un 21%, entonces yo entiendo, señor presidente, si es que hay una intención de que el PRM permanezca en el poder más allá de 2024, usted debe asesorarse con personas a los que les duela su gobierno, y no de aquellos que desde dentro de su gobierno, desde dentro del propio partido oficialista, día tras día, si no es por maldad para hacerle daño y lograr que sea segura la salida suya en 2024 del poder, parece que tienen una agenda distinta con intereses propios o intereses para otro sector que no es exactamente el sector Luis Abinader. ¿Cómo es posible que los funcionarios del actual gobierno, eso no lo entendemos desde el punto de vista estratégico de la comunicación, ¿cómo es posible, oígase bien, señor presidente Luis Abinader, que se permita y se promueva y se bajen líneas a través de chats políticos, a los cuales nosotros estamos allegados, y también nos envían informaciones, nos envían capturas de pantalla, promoviendo y mandando promover que Abel Martínez fingió una enfermedad, supuestamente para tratar de borrar declaraciones que había dicho de manera coherente en torno a lo que el presidente Abinader, bueno, pues comunicó sobre la crisis con las deportaciones a las cuales República Dominicana tiene todo el derecho a deportar los indocumentados en nuestro país. De hecho, ahí vino una militar y de un día para otro, de un día para otro, como a un muchacho demandado, han cesado las deportaciones y ha sido otro de los graves intentos, golpes fallidos de Luis Abinader en una campaña reeleccionista y vienen y prácticamente parece que le dieron un boche o una pela y de inmediato cesaron las deportaciones. Entonces, dicen una parte de los funcionarios de nuestro gobierno, una parte de los activistas y dirigentes del PRM, que Abel Martínez fingió una enfermedad para desaparecer de la palestra pública por unos días. Y es que a usted, señor presidente, no lo asesoran. Usted no tiene una gobernadora en Santiago. Usted no tiene un presidente del partido a nivel municipal. La gobernadora, de hecho, es la presidente a nivel provincial del PRM. Y es que no se dan cuenta de que el alcalde de Santiago, el candidato del PLD, estaba interno y estaba siendo tratado en una clínica copropiedad del ministro de salud de su gobierno. No se dan cuenta que están poniendo en juego la ética profesional al secreto médico, la ética profesional a la integridad de la información. En una clínica del doctor Daniel Rivera, que es el ministro de salud del gobierno de Luis Abinader, están ustedes diciendo como gobierno del PRM que encabeza Luis Abinader, que en la clínica del ministro de salud se estarían prestando para fingir una enfermedad del candidato de la oposición. Con esto no le están haciendo daño a Abel Martínez. Con esto no le están haciendo daño al partido de la liberación dominicana, al PLD. Con esto lo que están exponiendo en juego la integridad y la ética del ministro de salud de la República Dominicana, que es el doctor Daniel Rivera. Y nosotros entendemos que esa es una estrategia que definitivamente no ha podido salir de un amigo de Luis Abinader y no ha podido salir de un amigo del PRM y no ha podido salir de un amigo del gobierno porque lo único que hace es daño a la imagen pública del ministro de salud de Luis Abinader y consolida entonces una posible credibilidad alrededor de la figura de Abel Martínez. Medite sobre ello, señor presidente Luis Abinader. ¿Está usted realmente rodeado de aquellos que creen en usted como gobernante? ¿O usted está infiltrado por aquellos que apuestan a su salida del poder en 2024? Una buena pregunta. Ojalá que usted encuentre la respuesta. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Luna TV, canal 53 y Luna TV en vivo. Si así lo desea, suscríbase a los mismos y si quiere marcar las campanitas de cada uno, podrá recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También les invito a hacer uso libre, democrático, pero siempre respetuoso de las secciones de comentarios de nuestros canales de YouTube. Les invito también a buscar nuestro portal informativo, el cual, además de mantenerles constantemente informados y actualizados, emite nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.